Why, 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 why. FIMA ladies up there, mami tú estás buena, dale ponte de espalda, gáchate un poquito y sacude esa nalga. Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa, mami tú estás buena, dale ponte de espalda, gáchate un poquito y sacude esa nalga. Vella caca Quiero que te muevas como en la barraca Saca la raca, taca que tú llevas por dentro Ví yere Saca la raca, taca que tú llevas por dentro Hip-Hat-Top Violento Y saca la raca, taca que tú llevas por dentro Saca la raca, taca que tú llevas por dentro Saca la raca, taca que tú llevas por dentro Hip-Hat-Bum Violento La gente está diciendo que tú mueves criminal Y que enredas a los maneques Y tan solo bailar Te voy a ser sincero, yo también quiero probar un poquito de ese manjar Mami, vente pa' acá, o quieres que te vaya a buscar Total, a mí me da igual, no por verte menear Soy capata de pagar con billete en efectivo o de forma carnal Why, 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 why Fima Ladies, up here Saca la racata que tú llevas por dentro Saca la racata que tú llevas por dentro Tic-tac-top, violento Saca la racata que tú llevas por dentro Tic-tac-top, violento Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta esa tanga hasta que sube Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Aprieta esa tanga y sacude, sacude BK, dame un beat para que se desnude Aprieta esa tanga y sacude, sacude Aprieta, 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 aprieta Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellosa, tú tienes esa nalga demasiado monstruosa Mami, tú estás buena, dale, ponte de espalda Agáchate un poquito y sacude esa nalga Bellata, quiero que te muevas como en la barraca Saca la racata que tú llevas por dentro Tic, toc, toc, violento Y se soldaron los anormales con BK Y los genios musicales, el único loco metiendo su propuesta Pa' to' esa yale loca que por ahí andan suelto Yo Miguelo, Guacuan, yo Kikito Malicia, Turbo Records Ya tú sabes cómo es, Mr. Psycho, BK y genios musicales Matando y destrampando los instrumentales Ey Guama, pa' donde tú lleves esa yale, ve acá Ya me extrañaban, ah Pichu Pichu